Hola, bienvenidos a su canal de contenido viral. Urgente. Temblor en Chile, sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Socaire. Un nuevo temblor tomó por sorpresa a la ciudad chilena de Socaire, cuando la tierra comenzó a moverse a las 4 y 52 hora local de este miércoles 26 de octubre. De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional, CSN, la actividad sísmica tuvo una magnitud de 5.0 y una profundidad de 203.0 kilómetros. La ubicación exacta del epicentro fue a 87.0 kilómetros al sureste de la localidad. Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la placa de Nazca y la placa sudamericana, en la llamada zona de subducción. Además, el país está ubicado en la zona conocida como anillo o cinturón de fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta. ¿Qué opinas de esta alarmante noticia en Chile? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Gracias.